De eso se trata, de cambiar un poco, ¿no? ¿Cómo es eso de jugar a ser otro? Ay, es maravilloso, para mí es lo mejor que hay en el mundo. Y es... Para mí lo que está bueno de jugar a ser otro es que te tenés que liberar bastante, ¿no? Es muy difícil liberarse de los prejuicios. Es verdad, es difícil. Pero cuando vos encargas un personaje no podés tener prejuicios sobre ese tipo de personas, ¿no? Porque si no, me parece que lo encarás como sin matices. Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy tenemos un programa especial. Nos vamos a resistir a la nada con una presentadora de televisión, conductora y actriz excepcional. Hoy nos resistimos a la nada con Noelia Campo. Va por vos, Noelia. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Encantada de estar acá. Por favor, placer. Bien, ¿estás con un programa nuevo en TV Ciudad? Sí, estoy con Mirá Montevideo, que en realidad ya está cumpliendo un año. Lo que pasa es que como el año pasado arrancamos y creo que a las tres semanas vino un cierre de vuelta por la pandemia. Entonces estuvimos como casi dos meses sin salir y ahí volvimos y tuvimos que reestructurar un poco la forma del programa con los Zoom y todo eso que ya conocíamos. hasta determinado punto donde, bueno, se empezó a abrir la cosa y ahí pudimos funcionar, digamos, mejor. Pero sí, estamos ya hace un poquito más de un año. Tuve cambio de compañero. Es cierto, ya Temponi se fue a otros. Porque Temponi se fue a la letra chica. Para la letra chica, pero ahora estoy al lado de Pablo Silvera, que es muy bueno. Bueno, él tenía el programa de cocina en TV Ciudad. Y ahora está en esto y la verdad es un gran compañero, un tipo muy inteligente, muy ingenioso, que pregunta muy bien. Así que estoy muy contenta. Y sigo con mis compañeros, Morena Ferreira, después se sumó Lucila Rada también, está Diego Martini. Siempre la música te rodea a vos, ¿eh? Siempre la música me rodea. A ver, ¿qué te parece esto? Vamos a pedirle al señor director una cosa, una canción, a ver si te gusta. Ah, pero acá investigaste muchísimo. Algo. Investigaste algo. Este es de mis temas favoritos de Fernando Cabrera. Agua es un tema que siempre me emociona. Me emociona la letra, me emociona la melodía, su forma de cantar. Es un tema que en realidad yo, cuando era chica, escuchaba mucha radio, pero radio tipo música, ¿no? Ahora escucho más programas, capaz que por mi profesión, por deformación profesional. Pero cuando era chica siempre escuchaba programas. Y bueno, siempre el ranking 100.3. 100.3, claro. Yo era muy ecléctica, escuchaba el ranking de Diamante y también el de 100.3. Y en el 100.3, bueno, Cabrera estuvo con Agua un buen tiempo, o por lo menos es el recuerdo que tengo. Y en realidad en ese momento, que ahora yo a veces me quejo de mi hijo, porque digo, ¿y este quién es? Ay, no sé, para qué me fijo, me dice. Y yo digo, ¿cómo que no va a ser el artista? Y en realidad, claro, yo a mí me encantaba el tema, pero no sé si hay en ese momento que yo tendría, no sé, 12 años o algo así. Sabía quién era Fernando Cabrera, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que más adelante, como a los 19 años, que me fui a Bahía con unas amigas y con mi hermana, y fuimos al carnaval, entonces seguimos todo un día a Timbalada, que era mi banda favorita de... ¿La Escuela de Samba? De Bahía. No, son tríos eléctricos, son blocos. Y en realidad no hacen música de Escuela de Samba. Era de Bahía, no de Río. De Bahía, perdón, sí, sí. Claro, es diferente el carnaval bahiano. Y entonces seguimos ahí a Timbalada, por todo el recorrido ahí que hace por La Barra y por Ondiña, que son unos barrios ahí de Salvador. Y yo no sé por qué estaba tan ensopada de sudor, tan ensopada de sudor, que no quería agua ni tirarme agua, todo el mundo se tiraba agua y no sé qué. Y parece que me insolé. Y al siguiente día nos íbamos a... Ah, porque salen de día. Sí, salen todo el día. Salen como hasta una de la mañana y después se arman como stands en la calle y ahí seguís bailando. Y después al otro día creo que arranca, no sé, a las 11 de la mañana, 12 de mediodía. Y ese era el último día del carnaval y la última pasada de Timbalada. No sé si no era el último grupo que pasaba de carnaval. Bueno, la cosa es que me insolé. Al otro día nos íbamos al Morro de Sao Paulo. Fuimos al Morro de Sao Paulo, que es una isla que hay ahí. Me vino fiebre, mucha fiebre. Entonces, claro, me quedé en la posada, de esas posadas mega hippies, que venían divididos los cuartos en... Con una mampara. Con unos pareos, ¿viste? Así, y de hecho, mi hermana y el marido dormían como en un balcón, en una terracita de la posada. Bueno, y yo me quedé ahí porque tenía como 40 de fiebre, ni voy a ir a la playa, ni voy a ir a nada. Y una amiga mía, Roxana Castiglioni, que hace años que vive allá en España, me dice, Tomá, te dejo este cassette. En ese momento, porque yo tenía los Walkman. Y era Fines, de Fernando Cabrera. Los milenials no saben ni de qué estamos hablando. Y ahí... No, 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 es terrible. Y ahí me escuché todos Fines, mucho tiempo, porque, no sé, ¿viste cuando estabas allá con fiebre y todo? Por más que había pasado bomba en el carnaval y eso, con la fiebre ya sentía como que, ay, quiero estar en mi casa, mi familia. Y como que Fines me arropó en ese momento. Y ahí fue como que realmente descubrí a Fernando Cabrera, después a Tecabos, que era el autor de Agua. Que, aparte, Agua la compone cuando él está con fiebre. Yo esto, hace poco se lo conté a Fernando, una vez que le hice una entrevista, o algo así, le conté la anécdota de mi insolación en Bahía. Y él justo me contó que, y yo le dije que mi tema favorito era Agua, y me dijo que Agua la había compuesto también cuando tenía una fiebre tremenda, sí. Entonces, está, no sé. ¿Cómo cuando las canciones nos llevan a determinado momento son especiales para nosotros? Para mí una canción muy especial es justamente Va Por Vos. La canción de Miguel Mateo Cizá. Ah, claro. Y claro, me lleva también a mis 12 años, ese tipo de cosas. Exacto, es como, no sé, no sé por qué uno a veces también va a esa edad o a la adolescencia, ¿no? Quizá porque es el momento en que uno como que está descubriendo la vida, no tiene problemas ni preocupaciones, por más que siente que tiene los problemas más graves. Ah, sí, terrible, sí, sí. Un granito. Claro, y entonces, quieras o no, te llevan a ese lugar que es lindo, ¿no? O por lo menos, en mi caso, fue una época muy maravillosa. Claro, sí. Ahora, tú sos menor que yo, pero uno tiene la idea que te vio siempre en la televisión con Aventu Juego, que tenías 12 años. No, 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 yo era grande. Yo tengo 45, ¿no? Sí, yo tengo bastante más. No, con Aventu Juego yo tenía, en el año 98 tenía 21, 22, era 98, 99, o sea que de los 21 hasta los 23. Y descubriste a Luis Suárez. Y descubrí a Luis Suárez, por supuesto. Ahí, gracias a mí. Luis Suárez. Y después también descubrí a Agustín Casanova. Lo que pasa es que a eso no hay registro. No, pero yo hice, en el 2002 hice un programa que se llamó Cantando Bajitos, que lo producía Lucas Borchard, y era como un concurso de niños que cantaban. Y uno de los finalistas, creo, fue Agustín Casanova, que era chiquitito. Me acuerdo que lo fui a entrevistar a la escuela y daba la casualidad que él fue a la escuela que yo había ido, a la 83, ahí en Simón Bolivar y Rivera, y a la que después fue mi hijo. Y Agustín, no sé, tendría 10, 11 años, o sea, o sea, o sea. Agustín es una persona con un ángel especial. Ay, total, es un amor, es un amor. Bueno, después viste que él, la mamá tenía un lugar donde se festejaban fiestas infantiles y yo, como quedaba cerca de mi barrio, le festejé ahí varios cumpleaños a mi hijo y Agustín era animador. Era animador. Eso. Tremendo laburante y tremendo cantante. Así, ¿cómo decís vos? Es un gurí que tiene una luz. Sí, y aparte este, digamos, cuando él se hace famoso con Marama, era fácil que se lo encasillara en ese tipo de música, pero él tiene un dominio escénico, es un artista impresionante. Total, total, desde chiquito aparte. Desde chiquito es... Y ese carisma, esa simpatía, viste, que tiene, es como muy seductor en esa... Bueno, esa simpatía la tenés vos también. Es algo que se nota cuando conducís en televisión. Puede ser. Y en el teatro no siempre, ¿eh? No, no, es que de eso se trata también. De eso se trata, de cambiar un poco, ¿no? ¿Cómo es eso, de jugar a ser otro? Ay, es maravilloso. Para mí es lo mejor que hay en el mundo. Y es... Para mí lo que está bueno de jugar a ser otro es que te tenés que liberar bastante, ¿no? Es muy difícil liberarse de los prejuicios. Es verdad, es difícil. Pero cuando vos encaras un personaje no podés tener prejuicios sobre ese tipo de personas, ¿no? Porque si no, me parece que lo encaras como sin matices. Bueno, la bailarina Maguncia te tocó hacer una jugada de 17 años que estaba fascinada con los nazis. Exacto, exacto. Por ejemplo, que después se le da vuelta la... Se le da vuelta. Pero era comprensible en el relato... Era entendible, porque ella estaba... Era una adolescente aristocrática, siempre en una familia muy protectora y, claro, y el padre era... Era jerarca ahí del gobierno de Mussolini cuando quedan ya en el norte, ¿no? De Italia. Y... Y ella, claro, se empieza a desayunar. ¿Qué es lo que te pasa también cuando sos adolescente? Te pensás... Porque empezás a mirar el mundo más allá de la mirada de tus padres, ¿no? Hasta que sos adolescente, quieras o no, el mundo lo ves desde la mirada de tus padres. Después ya no. Entonces, ella ahí empieza a dudar un poco de la mirada de sus padres y quiere ir como a comprobar de que lo que se hablaba de los nazis y del fascismo no era así. Y, claro, se va de voluntaria a la hija Farben, aparte de la que después estuvo juzgada en los juicios de Ñurem, porque era donde producían el gas para los campos de exterminio. El ciclón B. Ahí va. Y, claro, se desayuna de algo que para ella no existía. No, claro, aparte de una nena, lo que llamaríamos acá una concheta, durmiendo en barracas, trabajando en zona sol. Claro, claro. No, no, no. Y es impresionante después la vida que tiene. Y creo que vivir esos dos lados la hizo a esta mujer, que es Luche Déramo, que es una escritora italiana. O sea, que además es un personaje histórico. Es un personaje que existió realmente, murió en el 2002, aparte, hace poco. Hay en YouTube, cuando ella la nombran ciudadana ilustre, del lugar de donde eran, con la familia. Claro, esta mujer vivió desde los dos lados, ¿viste? Entonces está bien porque ella, ¿viste? Hay otra novela de ella, porque el texto este de Sandra está inspirado en una novela, de Sandra Macera, está inspirado en una novela que se llama... ¿Qué pasa con la gente de teatro que empezamos a nombrar a la gente por el nombre propio? Claro, no, y hay que poner... Y no queda claro de quién hablábamos. Sandra Macera, que es la autora y la directora de La bailarina de Maguncia, se inspiró en una novela de ella que se llama Desviación. Pero hay otra novela que se llama Soy un alien. Y es verdad, ella queda como por fuera, ¿viste? De esa dualidad que hubo desde la Segunda Guerra Mundial hasta casi principios de los 90. Sí, la polarización entre el este y el oeste. Exacto. Y entonces está bueno porque es una tipa muy... de pensamiento muy independiente, ¿no? Que hace crítica, hace crítica obviamente del fascismo, del marxismo, y siempre después fue muy activa en los derechos de la gente como más vulnerable a nivel social. ¿En el estilo de Oriana Falacci? No sé, no sabría decirte. La Metro Liquidación la disfrutamos todos con descuentos de hasta 60%. Por ejemplo, alfombra rústica, 1.170 pesos. Piso flotante alemán, 599 pesos el metro cuadrado. Además, con la compra de tu piso te llevas una alfombra de regalo. No te la podés perder. Solo por dos semanas, solo en Metropolitana Pisos. 8 de octubre, 3007, frente al Hospital Militar. Porque hay una cosa, y en esto Sandra Macera la tuvo facilísimo, tú sos de las pocas personas de teatro, actores y actrices que tienen la capacidad de rejuvenecer en escena. Que tienen la capacidad en el mismo momento pasar de, porque pasabas de los 80 a los 17 años en un cambio de ropa. En un cambio de ropa, es verdad. Sí, sí, sí. No sé si, no creo que sea de las pocas, pero es como el trabajo de, es el trabajo de la actriz, ¿no? Entre hombres y mujeres me sobran los dedos en las manos. Sí, bueno. Muchas gracias. Andrés Papaleo, Florencia Zabaleta, tú, Stephanie Neuich, no, no son muchos. Y este, Luciano, Igual estamos en una edad intermedia, ¿no? Bueno. No sé si dentro de 10 años voy a poder hacer una jovencita de 17. No, una jovencita, un jovencito, pero León puede. Sí. Es que tenés que tener el cuerpo entrenado, ¿no? Para eso. Y la observación es muy importante, es muy distinto como uno caminaba a los 17 años, como camina ahora, como no, que ya el cuerpo tiene como otro, otro peso de la vida y no sé qué. Entonces es como ir a recordar cómo era, cómo era tu cuerpo o también observar el cuerpo juvenil y entonces durante un rato creo que lo podés hacer para que no siempre, durante muchas horas, pero esa cosa como más levantada, más liviana, como alegre. Con un eje de gravedad más alto. Sí, creo que sí. Pero bueno, eso también te da las herramientas que te da estudiar teatro, estudiar actuar. Claro, pero también hay algo que cada actor tiene su característica, cada uno tiene su sello. Absolutamente, absolutamente, eso es así. Hay actores que sello la intensidad, la fuerza y no le podés poner un tutú y un par de puntas. Claro, yo creo que tengo como una cosa física que me ayuda, ¿no? También siempre, yo hice alambique. Claro, Escuela de Emoción Teatral. Escuela de Acción Teatral. Que yo me acuerdo que siempre nos tomaban el pelo, no sé, en alguna movida joven o así, que no sé si estaban, no sé si eran los, ¿quiénes eran? Que se hacían como de presentadores y jorobaban y jorobaban con eso, ¿no? De que, bueno, ahí vienen los de Alambique y entonces empezaban a hacer cosas, acrobacias y cosas del cuerpo porque es verdad, era una escuela bastante física. Tenían clases de clave, clownio. Clown, bufones, mucho barba había, mucho lecord. Bueno, la directora de Mario Aguerre, ¿no? Que había sido alumno y a mí me encantó hacer esa escuela y me dio muchas herramientas. Bueno, Anacorti, no sé, muchos profesores excelentes. ¿María Esther Burguén? ¿No la tuviste allá? No, no la tuve. Porque estuvo varios años en Alambique. Sí, no, yo estuve de él, creo que fue 97, 98 y 99. Ah, después fue en el 2000, fue por la década. Justito después, claro, no, no, Y para mí fue una gran escuela y me dio esas herramientas, ¿no? De corporales. Igual yo siempre, de chica, siempre hice mucha cosa, hice ballet, flamenco, danza contemporánea, danzas urbanas, la Olimpica. Se nota que tenés algo, que en tu juego entrabas dando vueltas carner y esas cosas, no, vueltas de carro. Sí, vueltas de carro, es verdad. Así que está, no, creo que, que ahí tengo, tengo una buena herramienta, me parece que me ayuda, me ayuda muchísimo, ¿no? Y la conciencia corporal. Yo te he visto muchísimo a veces en el teatro, por suerte, pero hay dos o tres obras que me, que me resultan especialmente memorables. Una te dio un Florencio, que es este periodo de Yonkers. Que se cumplieron diez años del estreno. Fue 2012, es cierto, claro. Sí, sí, sí. Esa obra, recuerdo, fui con mi hijo que tenía 16 años y salió que no quería irse, no quería salir del teatro. Es una obra divina. Es un texto maravilloso, ¿no? Empecemos por ahí, de Neil Simon, que yo me acuerdo que cuando Roberto Jones me llevó el texto, porque aparte justo ese personaje, lo iba a hacer Stephanie Nebkirch. Ah, mirá Stephanie. Claro. Y si ella entraba a la comedia, ella había, justo era el concurso de la comedia nacional, y si ella entraba a la comedia nacional no lo iba a poder hacer. Claro. Entonces él quería tener como otra posibilidad si Steffi entraba a la comedia. Dije que la dos albice que pueden rejueles. Entonces ella entró a la comedia nacional y yo dije, gracias vida por darme este papel, porque es un papel maravilloso, o sea, es realmente muy gratificante que le llegue a una vida de la actriz, esa mujer, Bela, ¿no? Y tal, después había que hacerlo. Claro. Y conté con, también, al tener un elenco, o sea, estaba Ana Rosa, Dios mío, Ale Martínez, Rafa Beltrán, Fabiana Fábregas y los chiquitos. ¿Los chiquitos? ¿Dónde consiguen esos niños? Gabriel, hermano de toda la comedia nacional, fue de la otra periodo sin show. Gabriel Villanueva y Franco Balestrino, que aparte los dos ahora siguen actuando. Franco actúa mucho en teatro, Gaby ahora tiene su banda Lira, su banda de música, pero también ahora estuvo en las vacaciones de Hilda, que estuvo nominado a mejor actor por la Asociación de Críticos de Cine. ¿Ah, la película? Sí, sí, claro, claro. No, no, ellos siguieron su carrera. ¿Vos sabés que yo decía, chiquilines increíbles? Estábamos hablando de teatro y me rompiste el paradigma y yo decía, yo vi eso, pero ¿dónde? Claro, claro. Agustín Banchero, Carla Moscatelli. Carlita, Carlita Moscatelli que está bestial, bestial en esa obra, en esa película. Ahora me como... Y entonces, claro, Perdidos en Yonkers era un elenco maravilloso que aparte fuimos muy, muy, muy unidos, muy queridos. Hasta ahora tenemos un grupo de WhatsApp todos juntos. Cada tanto viste el otro día Franco se acordó ay, hoy hace 10 años que estrenaba, no sé qué. Y entonces ahí nos pusimos a mensajear. Entonces eso también ayuda, ¿no? Y bueno, y la dirección de Roberto, que es un tipo que sabe mucho. Y aparte yo tengo mis rebeldías, ¿no? Y entonces, claro, yo al principio como que la pensaba Bella desde una... Y como también mi lugar de confort es lo físico, yo ya arrancaba con lo físico, ¿viste? Y dabas vueltas en ese. Y Roberto me dijo, no, no, me dijo, acá no hay ningún tema físico ni de ninguna persona con discapacidad ni nada. Acá el tema de este personaje es emocional. o sea, y yo, no, pero no sé, viste, ella quería como demostrar sus volteretas. Pero algo hacía. Algo hacía, hice después, pero partió desde lo emocional, desde la verdad, digamos, ¿no? Desde, él me decía, el texto tiene todo, no hay que hacer muchas cosas, el texto ya te da, ¿viste? Y finalmente le hice caso y menos mal que le hice caso. ¿Cómo están las direcciones minimalistas? Porque lo disfruté mucho. Sí, sí, fue muy bueno. A Ana Rosa le tocó también un papel interesante porque es hacerse odiar, ¿no? Claro, y hacerse odiar y empatizar también. Claro, pero aparte después vos das vuelta a la obra y te das cuenta que era lo que pasaba. Pobre mujer, ¿no? Pobre mujer que sufrió todo eso que sufrió y que ahí entendés porque... Que era una abuela judía opresiva del barrio de Junkers. Exacto, que al principio no la querés nada y después terminás entendiendo y terminás entendiendo por qué se comportó así con sus hijos y por qué le salió todo de esa manera. No, realmente fue una gran, gran, gran experiencia de esas obras que te dan ganas de seguirlas toda la vida pero que no se puede. Porque con los padres terribles, claro, con los padres terribles que ahí estaba Carlita Moscatelli. Claro, sí. Que de hecho ganó el Florencio, es de Alberto Simberg, que ganó el Florencio aparte de ella en esa obra con los padres terribles festejamos los 10 años de los padres terribles pero podíamos porque todos más o menos las edades las podía fallar. Yo podía rejuvenecer, yo que era la novia del hijo de la familia pero claro, perdíos en Junkers porque Gaby tenía 13 y Franco 16 y ellos son hombres los dos. Es la edad que te cambian más. No eran adolescentes, no eran adolescentes. Si no, te juro que no debería ser mil veces. Es que era una obra que realmente es preciosa y otra obra que recuerdo especialmente Los Elegidos. Mirá, sí. Con Dene de Dicí que tenías también cada compañero del elenco Volani, Sebastián Cerante. Cecilia Sánchez. Cecilia Sánchez, claro. Y Alfonso Torto. Y Alfonso. Sí, sí, no, claro, el elenco. Era tremendo el elenco, sí, sí, sí. Impresionante. Impresionante. Y ahí, claro, era la primera vez que trabajaba con Volani que para mí era como un pope así total y claro, y realmente es un placer ver cómo trabaja alguien que tiene tantos años de trayectoria que uno iba a ver al teatro y que le transmitía tanto y ver cómo en un proceso en un proceso de ensayo cómo va llegando al personaje o las cosas que crea cómo las crea es un tipo muy disciplinado después trabajé en Tartufo con él que también fue otra clase y bueno ¿Quién utilizó Tartufo? Tartufo Sergio Dota Dota ahí en La Gaviota lo hicimos pero está en Los Elegidos ahí me hice amiga de la Ceci que es una comedia o sea es tremenda actriz que aparte participó de ese cambio en la historia que fue mi muñequita sí exacto que hacía un personaje buenísimo tipo la madre con medio borracha así que hablaba como que le seduce el novio a la guisa exacto no no es impresionante Ceci es maravillosa sí sí es una gran actriz indudablemente claro te ha tocado trabajar con gente muy tuve Dream Teams realmente tuve esa esa gran suerte ya desde desde la primera obra que hice que era para niños o sea que era Villa Sombra una noche mágica que dirigían Verónica Perrota y Pablo Albertoni Pablo Albertoni de La Arcaza sí la obra era de los dos la dirigía Verónica Perrota y los de La Arcaza o sea Richard, Fabiana y Pablo actuaban actuaba Agustín Silveira Agosto ahora sí Leonor Castelvecchi me olvidé del apellido de Leonor que fue compañera compañera mía de la Mique también en un tiempo era una época que empezó a ver un teatro para niños con respeto al niño total sí sí estaba buenísima la obra hace poco la hicieron de vuelta otro lenco otra dirección y todo pero claro viste o sea ya empezar con La Arcaza que son increíbles y dirigiendo Verónica era como maravilloso después ya la segunda que hice fue para adultos y me dirigí el Coco Rivero y en el elenco ¿en Portoluna era? no, no en el Anglo en el Anglo Mike and Farsa Mike and Farsa sí, claro el elenco era Daniel Bérgolo actorazo que ya falleció Jenny Galván Jenny Galván Nacho Cardoso Sergio Mautone y Tito Prieto y Tito Prieto o sea que me acuerdo que el día del estreno justo falleció Milton Esquinca que se le dedicaron a la función a él que es verdad sí, sí yo estuve el día del estreno qué papel que te tocaba hacer ahí bueno, también una chica que se transformaba ahí en el medio de la historia tenía un cambio radical por el contexto histórico en el que estaba viviendo porque era muy joven por lo que le convenía y que aparte este Tabori que siempre te tematizaba ¿cómo te ha dado vuelta el tema del nazismo en tu teatro? sí lo que pasa es que es un tema que sigue muy presente ha vuelto a actualizarse con algunas cosas sí sí pero es como se ha escrito bastante creo sobre eso sí, sí sí ahora que lo dijiste me acuerdo pero perfecto te veo ahí en el medio del escenario era durísimo esa obra era dura, sí pero estaba no, no, no impresionante aplaudimos de pienos gastamos las malas en ese momento eran los EPA los que hacían la escenografía ah, porque ahora Coco tiene su equipo Gustavo Petkoff claro eran otros estaba Eduardo Cardoso Paula tengo 45 años ya me olvido los nombres de la gente horrible perdón, perdón perdón no, está bien son cosas que pasan pero aparte son muchos elencos y muchos sí, claro pero yo ya estaba contando y hice como 24, 25 horas o más ya sí, son son claramente un montón ¿no? sí sí, porque empecé a los 24 a trabajar profesionalmente en teatro hace 21 años claro en tu familia lo que tienen que decir es quién se queda en casa porque conformando músico además igual él es muy casero y él claro y tiene un shock a tanto entonces no, no igual ya mi hijo es grande su hija vive en Bélgica está estudiando está haciendo un máster entonces no importa no precisan babysitter no, no, no no precisan babysitter para nada la metro liquidación la disfrutamos todos con descuentos de hasta 60% por ejemplo alfombra rústica 1.170 pesos piso flotante alemán 599 pesos el metro cuadrado además con la compra de tu piso te llevas una alfombra de regalo no te la podés perder solo por dos semanas solo en Metropolitana Pisos 8 de octubre 30.07 frente al Hospital Militar y también has hecho cine he hecho cine sí poco desde Nico y Parker sí ahí está desde Nico y Parker el de bueno el de Parker ¿no? el que dirigió Diego Fernández y que está el Cote de Beiroja es uno de los de los protagonistas y Leo Lagos es el otro yo había una chica ahí que aparecía y preguntaba te apareció por la mental sí a ver ¿dónde estaba? había un daño ahí y no se daban cuenta lo que estabas preguntando no estaban esperando que salieran los bomberos y sí ese fue el primer corto que hice es que fue un corto bastante inaugural para una época del teatro uruguayo cuando se inauguró Nico y Parker se hacía poquito cine en Uruguay no era fácil era bastante difícil hacer cine no sé cuántas pelis se hacían en el año ahora hubo un montón de estrenos de cine uruguayo sí a Dios gracias en este marzo-abril fue impresionante y con películas bastante premiadas con las vacaciones de Hilda el 9 Mateín o sea hay muchas no no impresionantes y ahora en el festival bueno hay muchas que se estrenan ahora El empleado y el patrón de Manolo Nieto se estrena Bosco que es un documental de Alicia Cano Años Luz o sea se estrenan varias varias y sin hablar además de las de los actores uruguayos que están trabajando en series sí totalmente en series claro eso estuvo bueno de la pandemia que no se podía filmar en Argentina ni en Brasil entonces vinieron a filmar acá y quieras o no conocen la forma de trabajar conocen o sea para no traer gente de Argentina bueno porno y helado se firmó en Uruguay claro no y pará y el presidente la segunda temporada se firmó acá que es una serie chilena que participan varios actores uruguayos este no no la verdad que estuvo bueno ¿qué otra? Amsterdam 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 estoy por verla porque tengo este HBO entonces puedo verla claro ¿trabajás en alguna de esas? no 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 en ninguna no no me tocó por lo que acaban de devolver los actores por ejemplo Fernando Amaral y no me acuerdo qué más claro y Rogerio Gracia de filmar el mejor infarto de mi vida sobre un cuento de de Casiar de Casiar y bueno Romina Pelufo también está en esa serie y mi ídolo Rafael Sprecher porque para mí es impresionante un crack que está nueve bueno es el padre de la película nueve que me contó que le encantó hacerse odiar sí a él le gusta me parece sí le gusta bastante le gusta bastante no entonces por suerte se está moviendo bastante también a nivel impuestos ¿no? tienen como muchas este muchos descuentos entonces también les sirve y bueno y nos sirve para para todos no solo para los actores para los técnicos los que hacen producción sí claro por supuesto que se firme acá bienvenida a la industria audiovisual claro total y es una pregunta así de Cholulo nomás ¿cómo fue trabajar con Grandinetti? ah con Grandinetti maravilloso 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 un tipo gran compañero muy paciente muy de claro yo era la primera película que hacía el primer largometraje que hacía y en el que era protagonista junto con Grandinetti Norman Briskey y un actor rosarino Carlos Resta que es buenísimo nada más tranquilo a penitas y también otro papel bueno estaba en otro papel Jamin Estuart ajá sí en Argentina y Soles Hilmet era la otra uruguaya era uruguaya sí 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 la gran actriz en el coso y bueno Natalia Oreiro hacía una participación especial la peli de Gustavo Postiglione que es un director rosarino y era una coproducción con Uruguay y claro y con Grandinetti fue alucinante ¿no? porque yo lo veía desde chica en un montón de películas si quieras o no te podés sentir como inhibida o así a mí a veces me pasa ¿no? esas personas que respetas tanto que te da como cosas ¿no? y él un gran gran compañero la verdad nos hicimos muy con pinches ¿viste? en los momentos que teníamos libre íbamos a almorzar juntos hablábamos mucho me ayudó un montón en cosas ¿viste? del lenguaje cinematográfico que obviamente yo no tenía claras por el tema de experiencia ¿no? que acá era es muy difícil poder hacer una película ¿no? porque ahora cada vez menos pero antes se hacen muy pocas películas por año y ta podés hacer casting y eso y no quedar porque los castings son así a veces quedás a no dar con el physique du goal lo que tiene el cine que bueno que también tenés como que parecerte al personaje ¿no? es como más y claro para mí esa fue una gran gran oportunidad y lo aproveché lo disfruté mucho la verdad que sí lo que pasa que el cine tiene también eso de efímero ¿no? y más cuando cuando trabajas para otro país es al revés que el teatro trabajan concentrado y dura para siempre claro exacto y es este y después está la película dentro del rodaje digamos ¿no? porque es como otra película para vos lo que estás viviendo en el rodaje porque te pones a convivir con 35 personas que no conocías a la mayoría o que no sé qué y empiezas a generar vínculos y te pasan cosas y eso es maravilloso bueno yo hasta el día de hoy casi todo ahora con la pandemia no voy desde 2019 y voy a ir ahora en julio pero ¿a Buenos Aires? no a Rosario porque es un director rosarino y se filmó en Rosario viste que gran dinete aparte es Rosarín me hice un montón de amigos y muy importantes hasta el día de hoy en mi vida que eso fue en el 2006 y voy todos los años ¿no? entonces eso está es lindo y después tuve la suerte de protagonizar otra película que es Lo Moderno viste no es fácil acá la película está aparte en un tono de comedia muy eficaz sí sí totalmente para mí este Mauro y Marcela son muy buenos con los guiones escribiendo guiones viste donde eras el terreno en disputa ¿eh? eras el terreno en disputa era el terreno en disputa este y y también para mí fue fue como que se trabajó de otra manera completamente diferente porque aparte claro como o sea en la peli arrancamos a rodar y rodamos un mes y medio y terminó el rodaje acá en Los Modernos como no había muchos recursos y nos prestaban los equipos entonces rodábamos tres días que eran los días que los equipos estaban disponibles y después justo a la productora le había salido un trabajo entonces estábamos diez días sin rodar volvíamos a rodar o sea al final fueron como que se extendió como durante casi cinco meses el rodaje por esa situación pero pero salió salió muy bien la verdad que yo me quedé muy 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 contenta yo la disfruté muchísimo con el resultado y de hecho y de hecho la vuelta de tuerca del guión cuando la leí yo dije ay esto cómo quedará no sé qué por qué se me ponen tan creativos vamos a no decir que Bruce Willis está muerto porque queda bárbaro exacto y queda muy bien funciona perfecto y ahí decís claro o sea por eso son guionistas y son buenos guionistas claro y es que aparte eso son esas vueltas de tuerca que resignifican la película porque claro la búsqueda de personajes tu personaje evoluciona mucho en la película pero no es el único no 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 todos ahí van evolucionando y el nombre de los modernos está bien puesto porque hay problematizada la sexualidad desde un punto de vista muy contemporáneo claro y no solo la sexualidad los vínculos las temáticas que hay hoy en día todo el tema del trabajo y ya y en un mundo que ellos están muy metidos que es el mundo audiovisual audiovisual claro realmente una película realmente disfrutable y ahora estás con algún proyecto cine o solo con baila con personajes estoy con danza con personaje ahora estoy con danza con personaje que en realidad son cinco funciones porque viste que ahora las temporadas teatrales también el encaso Alén Blanco se reducen viste sí Alén Blanco y Andrea Hernández no Alén es el protagonista y para mí el que hace de personajes justamente y es impresionante el trabajo que hace qué actor que es proteico porque cuando lo veo dirigido por Sandra Macera tiene una especie de impronta pero por Marcela García otra completamente distinta a ver claro pero esa es la gracia también o sea que un director te pueda llevar a distintos lugares y es el talento y ahí es el talento y que vos tenés o sea todos los matices o sea la capa de matices es que como son muchas 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 capas y eso se demuestra ahí cuando cuando un director te lleva para un lado y otro te lleva para el otro y de las dos formas estás bien y no y Alén es flor de actor flor de actor sí sí lo he visto muchísimas veces y realmente es terrible en robótica bueno acá no está es de una ternura y una y una cosa de de sutil pero también Alén y Karina trabajan de memoria también bueno y en robótica que claro ellos dos juntos son impresionantes y pero nada que ver no no completamente distinto y es otro o sea justamente son robots que adquieren sentimientos de este sí y por esa falla los van a destruir ¿sabes que se nos fue el tiempo Noelia? yo seguiría hablando ahora contigo pero me pasó volando ay a mí también qué rilo vamos a tener que seguir en algún otro momento sí me encanta me encanta muchas gracias por haberme invitado gracias por venir Noelia por favor hoy nos resistimos a la nada con Noelia Campos los espero la semana que viene en charlas de mentes